Estás viendo Travesía Agropecuaria Saludos amigos de Travesía Agropecuaria, continuamos en un video más hablando de los frutos promisorios con gran futuro en los mercados nacionales e internacionales Esta frutilla comúnmente se le conoce como acerola, cemeruco o cerecillo, como también le llaman en otras latitudes del trópico Su sabor entre acidito y dulce es muy agradable y refrescante al paladar Y mientras se disfruta de la jugosa y suave pulpa amarilla de exquisito aroma Nadie imagina cuanta versatilidad propiedades nutritivas y medicinales contiene la acerola o el cemeruco Que es una planta arbustiva y produce este pequeño fruto de 1 a 2 centímetros de diámetro Que cuando alcanza total madurez resalta por su atractivo color rojo escarlata Este es un cultivo potencial para Colombia y para la región La acerola ha estado presente siempre en los jardines, en la zona cofetera, de pronto en el Valle del Cauca A veces aquí ya no se presenta, pero se tiene un material producido de semilla que es pequeño Puede ser la tercera parte o la cuarta parte de este, inclusive este es uno de los más grandes Esta genética que tiene La Libertad en este momento fue traída de Brasil Fue traída vía semilla de Brasil Se trasplantaron unas plantas aquí en La Libertad Y cuando empezó a crecer encontramos que producía frutas de un buen tamaño Superiores a las que existían en Colombia Y esta fruta tiene una gran ventaja Tiene, es el segundo fruto y el comestible, el primero comestible rico en vitamina C Esto puede tener 10 veces la vitamina C que tiene la naranja Entonces cuando uno come un fruto de vitamina C casi uno con dos frutos podría estar consumiendo la vitamina C del día Y otros frutales también Después los frutales los aprendimos a multiplicar por estaca De tal manera que tenemos tres clones de alto potencial Y al multiplicarlo por estaca lo hemos estado evaluando en el centro de investigación Y apenas tengamos un proyecto que podamos hacerle a caracterización morfológica, molecular Caracterizar los frutos, organizar toda la parte de multiplicación Y que tengamos una empresa que esté interesada en utilizar los frutos, en sembrarlos Porque es un cultivo que tiene un gran potencial como fruta transformada Se puede consumir fresco pero tiene un gran potencial como fruta transformada Para los televidentes de su programa Travesía Agropecuaria en Youtube Les sugiero que entren por Google y busquen productos de la acerola Y salen cantidad de productos para la piel, para la alimentación, para la nutrición Puede considerarse como un superfood, con un superalimento Una supermateria prima Ya sea para consumo directo En Brasil es muy común, el mayor productor es Brasil Es una fruta que es originaria del Caribe, de la parte seca del Caribe Y en Brasil es muy común en el Nordeste En el cual esto forma parte de la alimentación diaria De los turistas y de los nativos con jugos, con compotas, con preparadas También hacen dulces, hacen diferentes preparaciones Pero después también lo compra la industria y lo convierte en productos industrializados Y lo convierte en productos de cremas, complementos nutricionales, complementos y demás La última parte que hemos aprendido también es que en Cuba Que la alimentación es deficitaria por diferentes razones En las escuelas siembran acerola De tal manera que cuando están en cosecha los niños salen, comen la fruta y ayudan a balancear su dieta Entonces también para nuestras comunidades rurales Para además inclusive podría estar en los mismos parques Podría estar en diferentes cosas Podrían pensarse en esta clase de frutales Y es un activo de agrosavia para entregarle a la fruticultura colombiana Pero lo que queremos es entregar el clon La forma de multiplicarlo, la forma de sembrarlo Pero también la forma de usarlo Porque como es una fruta nueva no podemos entregarlo y la gente no lo conoce ni nada Sino estamos buscando una empresa que esté interesada en comprar a los agricultores que se metan Pero es un cultivo digamos a tener en cuenta Y tiene un potencial intermedio No igual como mangostino, rambután, como los cítricos y demás Pero si es un frutal interesante Hoy en día que estamos hablando de biodiversidad De bioeconomía y de seguridad alimentaria Este es un cultivo a tener en cuenta Y yo creo que en cualquier momento pueden poner políticas de estado A desarrollar estas nuevas especies En el proyecto financiado por PRONATA Con recursos del Banco Mundial y Ministerio de Agricultura en 1998 Se estableció dos actividades que fueron muy importantes Pallano y que yo creo que le va a contribuir mucho al desarrollo frutícola en la región Uno, hacer un estudio de qué frutas había Que estaba el arasá, estaba el borojo, el chontaduro Y adicionalmente a eso mirar cómo se comportaban en el mercado Y entonces nosotros inmediatamente priorizamos los frutos que tenían mercado interno Y tenían mercado internacional y que tenían buen comportamiento en la región De ahí salió inicialmente mangostino Salió aguacate también, que hicimos un trabajo importante Y otros cultivos que no estaban aquí en la región Y dentro de los cultivos que no estaban salió la acerola Además de acerola tenemos una colección proveniente del año 98 En el proyecto que les comento En el cual tenemos 25 o 30 frutas distintas Incluyendo muchas llaneras Algunas de las del Pepeo de San Martín Algunas de otras de Casanare De otras partes tenemos muchas frutas Y hemos identificado y hemos estado trabajando con las que son más importantes Gracias de nuevo a los profesionales investigadores de Agrosavia En el Centro de Investigaciones La Libertad de Villavicencio Que compartieron esta información con nosotros E hicieron posible la realización de este video A ustedes amigos de Travesía Agropecuaria Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video Recuerden que su like, su comentario y su suscripción A nuestro canal de los Llanos en Youtube Es de gran motivación para nosotros Que tengan una feliz y productiva semana Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!